¡Viva Vegas! En muchos de estos casos se incluyen zonas escolares. Ahora que comienza la escuela, las zonas escolares van a aplicar y la velocidad se va a enforzar. Vamos a ver varios oficiales presentes para estar ahí como recuerdos para los automovilistas de que la escuela comenzó y que hay que tener cuidado para los niños. ¿Cuáles son las medidas que se van a incrementar? ¿Van a tener oficiales encubiertos? ¿Cuáles son las multas? De los dos, van a haber oficiales visibles que se van a estar uniformados, pero igualmente van a haber oficiales encubiertos. El propósito es la seguridad de los niños. Es importante recordar que si no ponemos atención a las zonas escolares, las multas es el doble cuando ocurre adentro de una zona escolar. ¿Qué precauciones deberíamos tomar como adultos y como conductores cuando estamos manejando en estas zonas escolares? Recordar que nosotros somos los adultos y tenemos la responsabilidad de tener cuidado de los niños. En muchos casos los niños están emocionados de regresar a la escuela, andan buscando a sus amigos, vienen poniendo atención al iPad, posiblemente traigan audífonos y ni siquiera vengan poniendo atención a ver si viene un vehículo. Aunque ellos tengan la responsabilidad como peatones de usar el cruce de peatón, nosotros los conductores, que seamos adultos, debemos de tener un poco más precaución buscando a un joven que posiblemente no venga poniendo atención. ¿Qué medidas hay que seguir cuando uno ve un autobús escolar y qué leyes son los que aplican? Es muy buena pregunta, una pregunta que comúnmente hay un poco de confusión y comúnmente la escucho. Lo que debe hacer un automovilista al mirar a un autobús escolar, cuando tiene las señales del alto, obviamente se tiene que parar si va en el mismo carril al mismo sentido. El carril que viene al lado opuesto, si hay un camillón, no se tiene que parar, porque supuestamente el camillón existe para darle un poco de seguridad al peatón. Si no hay camillón, obviamente los dos carriles que van a los sentidos contrarios se tienen que parar. Muchísimas gracias, oficina Jacinto Rivera. Y desde aquí, desde el City Hall, el Departamento de Policía Metropolitano, reporta Cecilia para Viva Vegas. Luego de esta importante información, amables televidentes, nos vamos a una pausa, pero al regresar les presentaremos las noticias del mundo deportivo. Pero antes, le doy tiempo al tiempo, pasamos con el pronóstico de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!